¡Aleluya! ¡Vamos todos con las palmas! ¡Qué tiempo de la canción llegó! Los cielos decían la gloria y salvación La tierra resplandece Y a todos los cautiva con su cruz ¡Cautivándonos! ¡Hay algún cautivado por su amor! ¡Vamos a danzar con la cura iglesia! ¡Él es digno! ¡Y venimos danzando! ¡Voy danzando a tu presencia! ¡Vamos díselo a Él! ¡Vengo cantando y danzando a tu presencia! ¡Porque estoy locamente enamorado de ti! ¡Vamos grito! ¡Él es digno! ¡Cantando! ¡Sancho! ¡Voy danzando! ¡Voy danzando a tu presencia! ¡Díselo a Él! ¡De corazón a corazón! ¡Díselo! ¡A tu presencia! ¡Cantando! ¡Sancho! ¡Oh! 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 Y ríos de salvación que salen y nacen de este lugar Y al que me abandonó Por tu cruz Y yo voy cantando Voy cantando a tu presencia A tu presencia Señor A tu presencia Cantando a tu presencia Voy cantando Voy cantando a tu presencia A tu presencia Señor A tu presencia Cantando a tu presencia Alguien puede gritar Aleluya Esta noche es una noche para lanzar en el Espíritu con su Espíritu Canta Mi Espíritu canta Vamos díselo Ale Mi Espíritu canta Danza mi Espíritu danzará contigo Espíritu Santo Como novios Danza mi Espíritu danza Danza mi Espíritu danza Mi Espíritu danza Mi Espíritu danza Canta Canta, amante de mi alma, mi espíritu danza Canta, mi espíritu danza Canta, amante de mi alma, mi espíritu danza Aleluya, aleluya, aleluya Un grito de jubilar Canta, amante de mi alma, mi espíritu danza Canta, amante de mi alma, mi espíritu danza Aleluya A tu presencia, cantando santo Vamos, si lo vas a hacer es lo más fuerte Aleluya, aleluya Aleluya Puedes levantar tus manos ahí donde estás Y solamente dale gracias por lo que hemos recibido hasta este momento Gracias Espíritu Santo por tu bondad Tu benevolencia, tus misericordias Porque has puesto tu mirada en este lugar Porque has puesto tu mirada en mi casa Has puesto tu mirada en mi vida Espíritu Santo Vamos levanta tus manos creyendo lo que viene Muy, muy en alto, vamos dale gracias Gracias por lo que llevaré a mi casa Por lo que llevaré a mi congregación Gracias Espíritu Santo Gracias precioso Rey Gracias, gracias, gracias Si vas a hacer ruido que sea fuerte para el Rey de Reyes Aleluya 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 ¡Fuerza! ¡Amén! Entramos con acción de gracias A tus santos a adorar Tu iglesia se une en un canto ¿Cómo amamos este lugar? ¿Cómo amamos este lugar? Salvación y milagros suceden En el día del Señor Tu reino está entre nosotros Amo en tu casa está ¿Cómo amamos? ¿Cómo amamos? Amo la casa de Dios ¿Cómo amamos? Amo la casa de Dios Tengo que ser uno como tú y yo somos Eso dijo Jesús Un Señor, una fe, un solo cuerpo Mi Dios amo este lugar Mi Dios amo este lugar Como amor Amo la casa de Dios Como amor Amo la casa de Dios Amo la casa de Dios Cristo, Cristo Me diste un lugar aquí Qué privilegio es Gracias, Cristo Gracias, Cristo Cristo Me diste un lugar aquí Qué privilegio es Qué privilegio es Como amor Amo la casa de Dios Como amor Amo la casa de Dios Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Jesús Jesús Amo la casa de Dios Amo la casa de Dios Amo la casa de Dios Como amor Amo la casa de Dios Amo la casa de Dios Amo la casa de Dios Jesús Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Jesús Te amo Señor Amo la casa de Dios Te amo Señor Amo la casa de Dios 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 ¿cuántos quieren más hermanos? ok, vamos a estar preparados miren, va a estar con nosotros el Pastor Daniel Sánchez de Ciudad de México les pido que le demos un fuerte aplauso al Señor por la vida del Pastor bienvenido Pastor vamos hermano, más fuerte wow, que tremenda atmósfera que hemos estado experimentando en este en este congreso aquí en Shekinah en el congreso quédate, es un gusto poder estar con ustedes una super bendición tuve la oportunidad de estar el año pasado también y nos fuimos super edificados los jóvenes que trajimos la iglesia que vino también se fueron super impactados y bueno, sabemos que cada año hay aumento hay aumento de su presencia hay más hay una mayor gloria así es que yo creo que arrancamos con todo con la pastora y va a ir en aumento verdad así como la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento verdad hasta que el día es perfecto así es que después de hoy mañana hasta el domingo la gloria de Dios irá en aumento en este lugar aprovechala porque no no en todos los lugares no en todos los lugares se manifiesta la presencia de Dios como se manifiesta aquí en en su iglesia y tienen que aprovecharla porque es es un oasis es es un manantial de aguas vivas es un manantial de vida lo que lo que está surgiendo aquí y tienen que aprovecharlo porque es una oportunidad de Dios para ustedes amén bueno quiero quiero me gusta cuando tengo la oportunidad de de impartir me gusta las manifestaciones del poder de Dios es como como un resultado de que o una evidencia de que Él está aquí las manifestaciones a mí me me gustan pero también siempre me gusta dejar algo para que ustedes puedan llevarlo y puedan caminar con con esa palabra y puedan eh soltarla en las diferentes áreas de su vida vivirla así es que voy a ir a a Mateo capítulo 16 solo voy a tomar unos minutos para para poder impartirles esto y si la presencia de Dios cae sobre ti no te detengas y si empiezas a llorar o a gritar o si el Señor te está sanando tú sé libre estás en un lugar seguro sé libre de expresarte si el Espíritu Santo te está tocando hay libertad es su reunión es su reunión y Él puede hacer lo que lo que Él quiera Él puede moverse como Él quiera y tú tienes que darle libertad no se mueve en todos no se mueve igual entonces algunos quizá digan ay es que no me gusta caerme si quiero pero no me gusta de esta manera bueno tú vas a de acuerdo a tus disposiciones que tú vas a recibir y no todos reciben igual solamente tienes que estar dispuesto Mateo capítulo 16 versos 18 y 19 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos día conmigo puertas llaves y ventanas otra vez dígalo puertas llaves y ventanas Jesús está con sus discípulos y les está dando un disipulado porque es una reunión de disipulado y les hace una pregunta versos anteriores y le dice ¿quién dice la gente que soy yo? y ya le empiezan a decir que quizá quizá sea Elías alguno de los profetas y Jesús quería llegar a la respuesta de sus discípulos no tanto de la gente y les pregunta directamente ¿y ustedes quién dicen que soy yo? y entonces Pedro inspirado por el Espíritu Santo le dice tú eres Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús le dice bueno eso no te lo reveló ninguna escuela rabínica ninguna escuela disipular había diferentes escuelas los fariseos tenían discípulos Juan el Bautista tenía discípulos y Jesús tenía sus discípulos o sea había escuelas de discípulos tenían su rabino eso no te lo reveló ninguna escuela sino que te lo dio mi Padre o sea te vino del cielo esa revelación y cuál es la revelación cuál es lo que a Jesús le admiró que Pedro le da una respuesta tú eres Cristo el Hijo del Dios que vive y sobre la base de esa revelación se menciona por primera vez la palabra iglesia en la boca de Jesús ahora escuche esto es muy importante porque necesitamos saber bien cuál es nuestra identidad nuestra identidad como iglesia porque repito esta es la primera vez que se mencionan en el Nuevo Testamento la palabra iglesia y fue en boca de Jesús así es que la iglesia nace en la boca de Jesús sobre la base de una revelación sobre el Dios que vive de tal forma que usted y yo necesitamos entender cuál es nuestra identidad por eso es que como iglesia usted y yo necesitamos entender que nacimos en esta revelación del Dios que vive entonces Jesús Jesús le dice y yo te digo o sea Pedro habla y le dice tú eres Cristo el Hijo del Dios que vive ahora Jesús le dice y yo te digo que sobre la base estoy parafraseando sobre la base de esa revelación voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ahí nace la iglesia sobre la base de una revelación por eso usted y yo no podemos estar quietos no debemos estar quietos porque la iglesia tiene espíritu tiene revelación tiene palabra tiene divinidad tiene manifestación por eso usted y yo no podemos ni debemos ser una iglesia pasiva sino una iglesia en movimiento porque hay espíritu porque hay vida porque hay revelación amén entonces Jesús le dice esto y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia el mundo espiritual se mueve a través de puertas el mundo espiritual Jesús revela algo en esta en esto que le responde a sus discípulos que el mundo espiritual se mueve a través de portales puertas dimensionales y usted y yo necesitamos movernos a través de esas puertas porque dijo dice aquí la escritura y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia habla de portales y vamos a darnos cuenta que precisamente Jesús habla de sí mismo como como una puerta estoy tratando de organizar lo que le quiero decir pero debemos conocer nuestra identidad de quienes somos como iglesia una iglesia llena del poder del Espíritu Santo una iglesia llena de la presencia de Dios de la operatividad de los dones del Espíritu Santo porque usted y yo somos el recurso de Dios en esta tierra para manifestar su gloria ahora una iglesia llena del Espíritu Santo es una amenaza en el mundo espiritual si y solo si está llena del Espíritu Santo está cargada de revelación porque donde está el Espíritu Santo hay revelación fluye la palabra profética fluyen los milagros fluyen los dones fluye activaciones fluyen hay un montón de manifestaciones ¿por qué? porque es una iglesia viva porque tiene espíritu se llama Espíritu Santo entonces si y solo si somos una iglesia llena del Espíritu Santo vamos a hacer una amenaza en el mundo espiritual mira en el tiempo de Elías él pensaba que solamente había quedado y sin embargo había siete mil profetas pero el que figuraba era Elías porque era que estaba lleno de fuego entonces tú y yo no podemos ser una iglesia pasiva tú y yo no debemos ser una iglesia porque la iglesia nace en el corazón de Jesús con este carácter con esta genética una iglesia con revelación del poder de Dios la revelación de que usted y yo somos nacidos en el corazón de Dios del Dios viviente por eso usted y yo necesitamos estar en movimiento porque estamos vivos y quien está vivo está en constante movimiento no está quieto está moviéndose de un lado a otro como la pastora hace un rato se movía ella es un ejemplo de la iglesia amén entonces voy avanzando Juan 10 9 dice Jesús yo soy la puerta Jesús dice yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos aquí nos nos muestra algo Jesús en otras palabras le está diciendo yo soy el portal dimensional y a través de mí se haya salvación a través de mí se haya sanidad a través de mí se hayan milagros a través de mí se haya provisión a través de mí se haya seguridad yo soy la puerta amén o sea o sea Jesús no está hablando algo acerca de ovejitas aunque Jesús tomó el ejemplo porque Jesús era didáctico y él ilustraba miren las aves del cielo miren las flores del campo entonces había una puerta de las ovejas entonces las ovejas salían y podían pastar que es provisión pero cuando venía una amenaza entonces traían las ovejas y entonces eran protegidas de la amenaza que había entonces se presenta como también el protector o sea provisión protector salvación pero Jesús no está hablando de ovejitas él estaba dando el ejemplo para revelarles algo les está diciendo yo soy la puerta la puerta es una persona aquí en esta escritura y es Jesús para salvar les dijo yo soy el camino la verdad y la vida para proteger para dar libertad para proveer Dios se muestra como el proveedor Génesis 22 14 y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto en otra ocasión le dice te bendeciré y te multiplicaré y serás bendición antes de Dios multiplicarte primero te va a bendecir porque la bendición no depende de lo que traes en la bolsa sino de lo que traes en el corazón la generosidad no está basada en lo que traes en tu billetera la generosidad comienza en un pensamiento porque la Biblia dice que el generoso pensará en generosidades y por su generosidad será exaltado para ser generoso no necesitas tener mucho en el bolso pero si necesitas tener un pensamiento el generoso piensa todo comienza en un pensamiento cuando se trata de ser generoso entonces Dios antes de multiplicarte primero te va a bendecir porque la bendición es diferente a la riqueza normalmente la gente dice para para yo poder dar cuando yo tenga entonces voy a dar no es al revés tú piensa en dar y después vendrá la riqueza la riqueza viene como resultado de la bendición te bendeciré y te multiplicaré y después tú serás bendición tienen que llegar días donde tú vengas a un congreso y no vengas solamente para decir a ver si me dan una palabra o a ver si recibo o a ver si me dan una ofrenda no tiene que llegar un congreso donde tú digas vengo tan bendecido me he multiplicado y ahora yo estoy listo para poder bendecir a otros yo vengo a ver a quien voy a bendecir a ver a quien le voy a soltar una palabra bueno si el pastor me diera chance yo le soltaría una palabra o sea tú tienes que venir listo para dar algo amén porque eso hace las puertas te dimensionan amén son dimensiones las puertas el mundo espiritual se mueve a través de puertas mire lo que dice la escritura también vamos a ir a estamos en Mateo déjame ver ahora ¿dónde vamos? Mateo acabamos de ver Mateo capítulo 16 ¿verdad? wow mire lo que dice en Génesis 22 17 dice de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos las puertas son dimensiones las puertas son dimensiones y la iglesia se mueve a través de portales dimensionales mire estábamos en uno de nuestros congresos de avivamiento que hace nuestro pastor y ese en ese congreso en particular empezó a caer polvo de oro en el lugar aquí les pasa ¿no? también piedras preciosas y estábamos en ese en ese congreso y recibimos la noticia que en ese mismo día en ese mismo momento se había descubierto un hoyo en el espacio y ese hoyo en el espacio decían los científicos que no entendían mucho pero que tenía la capacidad de alterar el tiempo y el espacio e interesantemente en el hoyo había como polvo de oro según las fotografías porque cuando la iglesia se reúne la iglesia se convierte en un portal dimensional donde podemos traerlo del cielo a la tierra por eso en el tiempo de Jesús él siendo la puerta podía traer las cosas del cielo porque él es la puerta dimensional y las podía manifestar en la tierra es por eso que Jesús con poco podía hacer mucho es por eso que Jesús con solamente unos panes y unos peces pudo alimentar a miles de personas porque porque él tenía el poder porque él era la puerta y tenía el poder de alterar el espacio y el tiempo y podía acelerar las cosas o alguien le tiene que estar hablando algo esto porque viene un tiempo de aceleramiento porque así suceden los milagros sabe que la palabra que Dios me mostró es aceleramiento para esta casa ustedes ya pasaron el tiempo de restitución ahora viene el tiempo de aceleración y prepárate porque según la palabra en Joel capítulo 1 después de la restitución y después del aceleramiento viene el avivamiento alguien tiene que recibir esta palabra alguien la tiene que creer alguien te tiene que poner loco por esta palabra porque va a suceder por eso a Jesús le pasaban cosas extraordinarias porque él podía acelerar las cosas alterar la materia por eso es que Jesús podía hacer pesca milagrosas por eso es que Jesús podía caminar sobre el mar porque él podía alterar el espacio y el tiempo y la materia porque él era un portal dimensional para atraer las cosas de la eternidad que no se rige por el tiempo y el espacio al mundo natural y cuando traemos algo de la eternidad al mundo natural todo se acelera por eso sucedían los milagros por eso pueden suceder los milagros en esta noche yo no sé si alguien está esperando un milagro de Dios pero esta palabra para ti puede hacer que se active el milagro que estás esperando de parte de Dios vas a vas a necesitar aceleración para lo que viene Mateo 7 13 dice entrad por la puerta estrecha acuérdense que el mundo espiritual se mueve por puertas entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan dos puertas una puerta ancha y una puerta estrecha la puerta ancha es una condición diga conmigo la puerta ancha es una condición fíjese lo que dice Efesios 2 1 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados a los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia siguiendo la corriente que lleva una puerta ancha esa es una condición antes éramos así pero ahora no antes nos dejábamos llevar por la corriente de pensamientos de ideologías de filosofías e incluso de creencias porque no teníamos la revelación y el espíritu santo que ahora tenemos antes nos dejábamos llevar porque los peces muertos se dejan llevar antes estábamos muertos y nos dejábamos llevar por la corriente de pensamiento pero como hemos renovado nuestro pensamiento como hemos renovado como dice el apóstol Pablo en Romanos 12 no nos hemos conformado a la pensamiento de este siglo sino que nos hemos transformado por medio de la renovación del entendimiento sabemos que hay más de lo que hemos visto sabemos que hay otra dimensión sabemos que hay cosas en la eternidad que podemos traerlas acá a la tierra cuando tú y yo nos convertimos en el portal dimensional que la Biblia dice yo soy la puerta y la iglesia nació en esa revelación las puertas del Hades no prevalecerán Jesús reveló algo que el mundo espiritual se mueve a través de puertas ah usted ha visto la película del Doctor Strange que abre portales mira esta gente pagana no puede tener mayor revelación que nosotros ¿sabe cuál es una de las escenas más impactantes de los Avengers en la película de Endgame cuando se ve que todo está perdido y cuando se abre una portal y sale ahí ¿quién es el Doctor Strange? y después empiezan a llegar los de Wakanda y luego llega Iron Man y luego llega la esposa de la mujer de Iron Man y empiezan a llegar todos ¿quién? a los de Tlapa empiezan a llegar ahí fue la parte más impactante ¿sabe por qué? porque tiene una carga espiritual los portales dimensionales existen y tú y yo como iglesia tenemos el poder de traer lo que hay en la eternidad a esta dimensión y cuando lo traemos tiene el poder de alterar el tiempo la materia y el espacio por eso suceden los milagros lo que podía costar en años de terapia en un momento en la presencia del Señor puede suceder el milagro alguien alguien está esperando un milagro de Dios porque esta puede ser tu noche te estoy diciendo que esta puede ser tu noche entonces la puerta ancha es una condición la puerta angosta es una persona se llama Jesús otra vez volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta Jesús está revelando quién es Él y a través de Él lo que se puede operar ahora hay un maestro de la ley llamado Nicodemo que estaba choqueado aquí en su pensamiento porque estaba lleno de letras conocía la ley pero no tenía espíritu y no tenía el poder con el cual se movía Jesús y Él no se quedó con la duda si es que va a buscar al maestro que no se dieran cuenta sus colegas va y lo busca y le dice tú tienes que venir de otro mundo porque las cosas que haces son inusuales las cosas que hacen para que lo puedas hacer tienes que venir del cielo como es eso explícamelo y Jesús le dice Nicodemo no me entenderías tienes que nacer tienes que dimensionarte no me entenderías porque una cosa es que esté cerca del reino otra cosa es que veas el reino y otra cosa es entrar al reino para entrar para entrar al reino tienes que nacer de nuevo porque porque usted yo nacimos en esta tierra con principios con hábitos que aprendimos de esta tierra nacimos en este mundo y tuvimos que aprender las costumbres de este mundo pero para poder entrar al reino de Dios y aprender lo de Dios necesitamos nacer de nuevo para que no te parezca raro que alguien salte que alguien grita que alguien sane para que tú sepas que en el reino de Dios eso es totalmente natural y es normal que Dios se mueva en una reunión eso es reino entonces le dice Nicodemo no me puedes entender vas a tener que dimensionarte tienes que nacer de nuevo y como este hombre estaba tan lleno de de esta tierra dice como siendo viejo yo otra vez en el diente de mi madre y como es eso soy viejo ves como no entiendes tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu para entonces entender para entonces entrar al reino de Dios y moverte en el reino Jesús le estaba dando la clave le estaba revelando el secreto de cómo es que él se movía porque porque él se convertía en un portal de la dimensión del reino a esta tierra él traía lo del cielo a esta tierra por eso les enseñó cuando oren oren así venga tu reino a esta tierra conviértete en la puerta dimensional del poder de lo sobrenatural en esta tierra y trae los milagros que necesitas trae las finanzas que necesitas trae la sobrenaturalidad que necesitas para impactar tu tierra para impactar tu vida para impactar tu familia y la iglesia es un portal en esta tierra esta iglesia es una puerta del cielo aquí en Chilpancingo porque es una iglesia viva porque es una iglesia que ha amado la presencia de Dios el nombre de la iglesia es el carácter de esta iglesia presencia de Dios nube de Dios ustedes se han convertido en un portal donde todo puede suceder donde el cielo se puede manifestar en esta tierra y la gente lo sabe y la gente está escuchando por eso viene un tiempo de aceleración viene un tiempo de aceleración porque Dios quiere hacerlo pronto con ustedes año 20 24 será un tiempo de aceleración para esta casa que van a tener que abrir varios horarios para sus reuniones porque harán fila para entrar a una reunión habrán salido de esta reunión cuando ya habrá otra fila allá afuera a causa de la gloria de Dios yo no sé si alguien lo está creyendo pero eso te va a suceder día conmigo puerta ancha puerta angosta en la puerta angosta hay peces vivos y solamente los peces vivos nadan contra corriente que no se conforman que van con un diagnóstico médico y le dice si es incurable y tú dices bueno ahora voy a ver el diagnóstico de Dios acerca de mí y tú te vas a dar cuenta que en Isaías 53 5 más el herido fue por tus rebeliones el morido por tus pecados el castigo de tu paz cayó sobre él y por sus llagas fuiste curado ese es el diagnóstico del cielo tú no te vas a conformar con las noticias que te digan viene 2024 una recesión como nunca ha habido bueno ahora tú vas a ver el pronóstico de Dios que te dice que comienzan a los mejores años de tu vida 2024 es año de multiplicación alguien grite que puerta quieres accesar a que puerta quieres accesar porque cuando tú le crees a Dios y entras a través de Jesús tú te conviertes en esa puerta de acceso de las cosas eternas a esta tierra siento que que Dios está sanando a personas con enfermedades incurables porque porque hablar de eso y que no suceda milagros yo no sé si hay personas que mira estábamos en Argentina mientras estaba ahora predicando sentí orar y hubo un hombre pasaron dos hombres específicamente y yo le decía pero quiero que los que pasen sean gente que tengan diagnósticos de enfermedades incurables pasaron personas me acuerdo dos hombres oré en ese día dimos la palabra y después que vinimos a las dos semanas me dice el pastor de allá sabes que sucedió es la locura lo que estaba viviendo porque llegó la mujer de esposa de uno de los hombres que pasó al frente y tenía un diagnóstico de cáncer de próstata y el diagnóstico era pues incurable no era operable y ese hombre ese día fue ahí pero después que se fue a hacer estudios vieron médicos los estudios y tuvieron que mandarle a hacer otros estudios para verificar lo que estaba pasando porque pensaban que era una falla y después de haber verificado una y otra vez se dieron cuentas que no había célula de cáncer en ese hombre y la mujer estaba loca dándole gracias gracias a Dios y el hombre transformado porque eso pasa cuando se abre una dimensión en un lugar todo puede pasar todo se puede acelerar se puede alterar el tiempo la materia y el espacio te estoy diciendo que lo que te costaba 10 años te va a costar un año lo que te costó un año te va a costar meses lo que te cuesta meses te va a costar días oh alguien está creyendo algo a Dios se te van acelerar las cosas por eso puede venir una aceleración porque cuando se abre el portal todo se acelera por eso Jesús hacía milagros porque Él era la puerta de esa dimensión Padre gracias gracias Padre levantó los panes y los peces gracias y empezó a repartir y les da el discipulado de su vida a sus discípulos les dice los voy a convertir en portales y cuando le empieza a dar los panes en sus manos se alteró la materia y se multiplicó lo que representaba meses de trabajo Jesús en un instante lo provocó lo multiplicó en las manos de Jesús porque los convirtió en puertas a ellos mismos yo veo puertas en este lugar veo puertas dimensionales en los próximos días Dios te va a usar en milagros te estoy diciendo que Dios te va a usar como una puerta para que baje el cielo a la tierra en milagros hay gente que va a empezar a multiplicar las finanzas se te va a ser fácil multiplicar lo que podías producir en meses vas a producirlo en semanas porque tus manos se van a convertir en unas manos que multipliquen las cosas porque tú eres una puerta todo lo que toque lo vas a bendecir todo lo que produzca se va a acelerar no vas a saber cómo y no te preocupes lo importante es que va a suceder te va a suceder te va a suceder alguien debe creer esto wow Jesús dice en Apocalipsis estoy a la puerta y llamo estoy a la puerta tú eres una puerta cuando Jesús resucitó se apareció a sus discípulos y le dice Dios me ha dado autoridad Dios me ha dado acceso en el cielo y en la tierra porque ahí mismo en Mateo después que le dice las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia después les dice yo les voy a dar las llaves todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo todo lo que atares en el cielo será desatado será desatado en el cielo en la tierra sabes que le está diciendo Jesús les voy a dar porque todavía no resucitaban y había pasado el asunto de la cruz dice les voy a dar les voy a dar acceso en el cielo y en la tierra y cuando resucita le dice a sus discípulos toda potestad todo acceso me ha sido dado en el cielo y en la tierra lo que les prometí ahora se los voy a cumplir ahora los suelto vayan y hagan discípulos a todas las naciones tienen acceso en el cielo y en la tierra lo que quieran bajar lo pueden bajar porque ahora tienen acceso para estar en el cielo y estar en la tierra por eso hay momentos donde hay una gloria tan tremenda en un lugar que tú no sabes si ya estás en el cielo sabes por qué porque nos convertimos nuestras reuniones se convierten en acceso por eso que cayeron piedras de dónde cómo verá Nicodemo tienes que nacer de nuevo cómo que polvo dior no alguien echó brillantina Nicodemo tienes que nacer de nuevo que sano será cierto no es que yo traía una bola pero ya no la tengo se me hace que ni traía nada Nicodemo tienes que nacer de nuevo no vas a poder tener acceso para poder ver que necesitas nacer amén entonces le dice a sus discípulos ahora ustedes tienen acceso por eso es que ellos empezaron en el primer siglo los primeros 300 años de la iglesia se convirtió en una iglesia que no la podía parar ninguna pensamiento ningún gobierno ninguna filosofía nadie podía pararlos porque porque era una iglesia llena del poder de Dios con acceso al cielo y a la tierra el apóstol Pablo dice ya fui ya sé que hay del otro lado por eso a él le daba igual si vivía o moría porque cuando sabes que hay en el otro lado a ti te da igual si vives o si mueres quien puede hablar así sino alguien que ya conoció que hay del otro lado alguien que ya tuvo acceso para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia que le haces a esa gente el diablo que le puede hacer a esa gente que le dice me da igual tus amenazas si vivo evangelizo y si muero me voy a donde quiero ir quien lo puede matar porque ya sabía que había y es que cuando tú accesas superas el pensamiento mira el apóstol Pablo habiendo estado en la eternidad habiendo sido impactado por lo que había ya en el cielo que dice no sé ni cómo expresarlo son cosas tan extraordinarias que no tengo palabras para poder expresar lo que hay en el cielo estando en en Atenas dice que estaba paseándose por la ciudad y en una ciudad idólatra y entre sus deidades sus altares vio un lugar que decía al Dios no conocido y el apóstol Pablo le dijo de ese de ese les quiero hablar del que no conocen pero que yo ya vi los demás oh como usted tiene que saber que que Grecia sobre todo en Atenas era 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 el lugar del del pensamiento y la filosofía de ahí surge hasta el idioma de la cultura griega entonces era la cima del pensamiento y todo y el apóstol Pablo dice de ese les quiero hablar entonces dice que lo llevaron al areópago y en el areópago era una plataforma donde los más brillantes pensadores podían expresar sus nuevas ideas y cuando se sube el apóstol Pablo le dice para que su Dios sea Dios tiene que estar grande su su templo su edificio pero al Dios que yo les predico el cielo es su trono y la tierra al estado de sus pies que lugar podés construirle para que su Dios sea Dios de los atenienses tenían que darle adoración y adoración porque el Dios al cual adoraba necesitaba para ser Dios que que poder en la adoración verdad que hasta el diablo acarició ser adorado por Jesús por darle todos los reinos del mundo pero el apóstol Pablo dice él no tiene necesidad de que le adoren él le adoren o no le adoren él sigue siendo Dios entonces desafió el pensamiento de todos ellos y se quedaron dice ay este loco que está diciendo porque rebasó los límites del pensamiento y eso pasa cuando tú estás conectado con Dios tú haces cosas que son difíciles de entender al pensamiento a la razón porque porque son sobrenaturales porque vienen del cielo y eso te va a pasar en los próximos días hay una sabiduría del cielo que te va a venir que no la pueden dar en ninguna facultad ni ninguna universidad de esta tierra porque te va a venir del cielo jóvenes te va a venir del cielo esa sabiduría por eso Salomón dijo que quieres que te dé pues sabiduría de lo que no hay en esta tierra dame de lo que hay allá arriba y a Dios le agradó que le dijo te doy la sabiduría te doy la fama la riqueza y la gloria como nadie ha tenido ni nadie tendrá porque cuando tú te enfocas en lo más importante la bendición te viene como un resultado no es lo primordial es el resultado de haber pedido correctamente así que cuando oigas la pregunta de Dios que quieres por favor no pidas dinero pide algo que no sea monetario que no se pueda monetizar esa fue la sabiduría con la que pidió Salomón dame algo que no se puede comprar en esta tierra sabiduría que viene del cielo como compras sabiduría como la compras no hay oro en el cielo es pavimento entonces pide algo que cuando escuche la pregunta de Dios que quieres no le pidas algo que se pueda monetizar pídele algo que venga del cielo ay pero es que si necesito dinero pastor ese viene luego ese viene después Jesús le dijo busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás se te añadirá lo demás te va a perseguir dice deuteronomio y te alcanzará la bendición te alcanzará ahora sientes que te persiguen diablos pero vienen días donde te perseguirá la bendición donde te perseguirá la misericordia donde te perseguirá la gracia donde te perseguirá las finanzas porque porque llevarás en ti el reino de Dios alguien diga yo estoy buscando el reino de Dios amén quédate de pie estoy terminando puedo seguir pero quiero dejar aquí y quiero orar por personas bueno pasen los que quieran pero porque veo que ya están ansiosos quiero orar por personas que les diagnosticaron alguna enfermedad incurable porque creo que se abrió un portal desde que estábamos adorando cuando predicó la pastora creo que se abrió un portal y todo puede suceder entonces si hay personas con enfermedades diagnosticadas incurable ven aquí a la plataforma puedo subirlos verdad pastor vengan aquí arriba solo personas con diagnósticos de enfermedades incurables y si por supuesto si alguien quiere una manifestación del poder de Dios está bien pero cuando se abre una dimensión hay actividad angelical también percibo ángeles en este lugar percibo una agitación del cielo por la manifestación del poder de Dios tu respuesta ya viene vamos a adorar podemos adorar un momento algo ya se abrió algo se abrió tremendo y va a empezar a venir sobre ti yo no sé que estás pidiendo que estás anhelando pero va a venir sobre ti la presencia del Espíritu Santo súbitamente te va a tocar vas a salir de este lugar envuelto en la atmósfera del cielo Padre gracias por tu palabra gracias por cada uno de los que están aquí Señor gracias gracias Jesús vamos levanta tus manos empieza a darle gracias porque la acción de gracias es la llave que te da acceso a lo sobrenatural Jesús levantó la comida y dio gracias Jesús dio gracias antes de resucitar a Lázaro primero dio gracias a Dios y después vino el milagro de resurrección vamos empieza a darle gracias porque tu milagro ya viene en camino vamos empieza a darle gracias porque ya viene tu sanidad ya viene tu milagro financiero llena este ambiente llena este lugar te damos libertad derrama tu espíritu oh 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 Hacemos libertad, derrama tu Espíritu Venías lo que ningún hombre pudo hacer Venías lo que la historia nunca vio Y a cumplir lo escrito en Joel Avívanos, avívanos Venías lo que ningún hombre pudo hacer Venías lo que la historia nunca vio Y a cumplir lo escrito en Joel Avívanos Avívanos Señor Llena este ambiente Llena este lugar Te damos libertad Derrama tu Espíritu Llena este ambiente Llena este lugar Vamos levanta tus manos Él está aquí, Él está aquí Él está aquí Él está cayendo sobre ti Fuego Fuego Venías lo que ningún hombre pudo hacer Venías lo que la historia nunca vio Fuego Algo está cayendo sobre los jóvenes Los jóvenes levanta tus manos Vienes sobre ti Lleves súbitamente sobre ti Ahora Joder Grítalo Tú eres una puerta Que sea ahora Que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Que sea ahora Que sea hora De derrama De tu Espíritu Que sea hora Que sea hora De derrama De tu Espíritu Y las puertas de la desnuda prevalecerán Con una iglesia llena del Espíritu Santo Llama Llama Una Queremos ver a Jesús descerner La tierra llama Oh La tierra llama 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 Una vez Queremos ver a Jesús descerner fuego ¡Fuego! Llama 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 Cielos abiertos sobre ti, cielos abiertos. Que sea hoy, que sea ahora, el derrama de tu espíritu, que sea hoy, que sea ahora, el derrama de tu espíritu, que sea hoy, que sea ahora, el derrama de tu espíritu. Más, más, más. Cielos abiertos, cielos abiertos. Cielos abiertos, más, más. Fuego y gloria, fuego y gloria Ven con fuego y muestra más tu gloria Ven con fuego y muestra más tu gloria Vengo fuego y muestra más tu gloria Vengo fuego y muéstranos 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 tu gloria Que sea hoy, que sea ahora, que sea en este lugar Que sea conmigo esta noche Señor Puedes decir lo que sea hoy Vamos mire Que sea hoy, que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Que sea hoy, que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Que sea hoy, que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Que sea hoy, que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Que sea hoy, que sea ahora El derrama de Dios La tierra clama La tierra clama La tierra llama, llama, llama Una vez más queremos Queremos ver a Jesús Descender en este lugar A Jesús descender La tierra clama La tierra clama La tierra clama Llama, llama, llama Una vez más queremos Querer a Jesús descender A Jesús descender La tierra clama La tierra clama Escúcheme un momento El Salmo 24, verso 1 En adelante dice Alzad o puertas vuestras cabezas ¿Quiénes son las puertas? Tú y yo ¿Y quién va a entrar? El Rey de Gloria Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Alzad o puertas vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria Sí, sí, Él es el Rey de Gloria Sí, sí, Él es el Rey de Gloria Por eso el Señor quiere visitarnos Somos esa puerta por donde Él quiere entrar Por donde Él quiere entrar Por eso dice que tal es la generación De los que le buscan Tal es la generación de los que le buscan De los que buscan su rostro Oh Dios de Jacob Oh Dios de Jacob Él está buscando puertas Vidas por donde entrar Por donde manifestar su gloria Sí, y como dijo el Pastor Daniel Yo estaba emocionadísimo Hace unos días Hace pocos días mi esposa y yo Estuvimos en un lugar donde Donde hay un portal Donde se abrió un portal Hace más de 100 años Allá en Los Ángeles En la calle Azusa 212 Y ahí nos plantamos en la calle Y ahí empezamos a aclamar Sí, porque en ese lugar Comenzó uno de los más grandes Avivamientos de toda la historia Sí, y fuimos a Los Ángeles Y uno de los lugares Que queríamos visitar era ese Estábamos en la calle, sí Ya me dijo el Apóstol Nico Que hay un conecte Donde vamos a entrar a otro lugar Ahí mismo, pero sabes Yo quiero liberar todo aquello Que el Señor está abriendo Porque yo sé que yo me metí A ese portal Y Dios está haciendo Cosas sobrenaturales Sí, el día martes Nos llevaron una niñita Que nació con un pie corto Sí, y no tuvimos que orar Gran cosa Simplemente dijimos Señor en tu nombre Señor manifiéstate Y la niña de cuatro meses Sí, su pie le creció De manera impresionante Casi 10 centímetros Un pedazo así bien grande Como le creció Una niña que estaba destinada A hacer A renguiar Toda su vida Pero ahora Está sana Hay un portal Que se está abriendo A lo milagroso A lo sobrenatural Vamos, levanta tus manos Sigamos ministrando Sigamos ministrando Sigamos ofreciéndole Sigamos diciendo Señor Sí, pasa 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 Yo soy esa puerta 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 Por donde tú quieres entrar Ven, bedrama de tu Espíritu, que sea hoy Que sea ahora Ven, bedrama de tu Espíritu Que sea hoy Que sea ahora, ven derrama de tu Espíritu Que sea ahora, ven derrama de tu Espíritu Que sea ahora, ven derrama de tu Espíritu Lo pedimos con una oración, un clamor La tierra clama, oh Dios La tierra llama, llama, llama Llama, llama Una vez más Una vez más Queremos ver A Jesús descender A Jesús descender Vamos, pídelos, pídelos, pídelos La tierra llama La tierra llama Llama, llama Fuego y gloria Vengo fuego y muestranos tu gloria Vengo fuego y muestranos tu gloria Vengo fuego y muestranos tu gloria Fuego y gloria Vengo y gloria Vengo fuego y muestranos tu gloria Vengo fuego y muestranos tu gloria Es feo y gloria, feo y gloria Queremos ver a Jesús descender una vez más Una vez más queremos ver a Jesús descender Y la tierra clama por su venida Y la tierra llama, llama La tierra llama Los cielos abiertos Los cielos abiertos Los cielos abiertos Los cielos abiertos ¡Sí! 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 ¡En el morro! Vigo y gloria Vigo y gloria Fuego y gloria Fuego y gloria, fuego y gloria Tu reino entre nosotros, Señor Haz tu voluntad aquí Que sea hoy, que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Que sea hoy, que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Queremos más, queremos más, queremos más Vamos pídele con una necesidad Una necesidad Mi Espíritu necesitado Que sea hoy, que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Que sea hoy, que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Que sea hoy, que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Que sea hoy, que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Que sea hoy, que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Que sea hoy, que sea hoy, que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Que sea hoy, que sea ahora Ven derrama de tu Espíritu Ven derrama de tu Espíritu Ven derrama de tu Espíritu Señor muchas gracias Señor muchas gracias Todavía el Espíritu Santo Sigue ministrando a algunos de ustedes Dale chance Hay, hay tiempo Hay mucho espacio aquí Señor gracias, gracias Señor bendito sea tu nombre Gracias Señor O cierra tus ojos, levanta tus manos El Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias, gracias, gracias Hermosa preciosa Hermosa preciosa Hermosa preciosa Tú nos cautivas Vamos, vamos Dale un cántico nuevo Dale un cántico nuevo Vamos, vamos, vamos Me enamoras Es tu esencia Solo tu esencia Dale un cántico nuevo Si sabes cantar Empieza a dar cántico nuevo Que me enamoras Hermosa preciosa Hermosa preciosa Hermosa preciosa Que me castiga Es tu esencia Son tus perfumes Que me enamoras Me enamoras Tus perfumes Este esencia Vamos, vamos Dale un cántico nuevo Vamos, vamos Vamos a terminar Esta noche Dándole un cántico nuevo Dale un cántico nuevo Gracias Espíritu Santo Gracias, gracias Espíritu Santo Hermosa presencia Hermosa presencia Hermosa presencia Hermosa presencia Van a salir cánticos nuevos Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale No tengas pena Dale cánticos nuevos Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, gracias, gracias Dale, 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 dale Algunos de ustedes se siguen sacudiendo Por la presencia del Señor Gracias, gracias Gracias Espíritu Santo Gracias, gracias, gracias